Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales, sacados de Black Ops 1 Y bueno, vamos a ver que tal se nos da esta partida Porque esta partida la voy a subir Nada más que la grabe, voy a intentar Obviamente si me sale bien la partida, si no pues nada Voy a intentar grabarla bien Que salga y todo correcto Lo voy a subir de retiro Hoy toca video, por supuesto chicos Se publican siempre a las 10 de la noche Ahí hay gente Ese es el centro 1 Ahí hay E2, ahí hay uno creo que lo he visto más He visto otro, efectivamente Y bueno chicos, estamos muy bien aquí en Black Ops 1 Porque no se me ha apetecido jugar Aparte tenía videos super antiguetes Y no se, no me apetecía grabarlos Subirlos porque los vea un poco Un poco antiguos Esos videos los usaré cuando Cuando me vea un poco apurado Si no tenga ningún video No pueda grabarlos, por lo tendré ahí Y los usaré, vale chicos Por cierto, estoy en Black Ops 1 Con la Cali, ya sabéis Este fusil de tasar toque Bueno, este es una gloria Este fusil es una auténtica gloria Mata muchísimo Ya lo sabéis todo el mundo de vosotros Me acaban de poner aquí algo Que no sé si la he puesto La verdad es que hay uno Aquí hay uno monete por favor, gracias Un detalle para oírte compañera Pero bueno, no es más que a muerte ya Voy a dejar de lado esa parte Compañero, has llegado todo el rato conmigo Por favor A ver, aquí tiene que haber gente seguro No hay nadie aquí No escucho a nadie tampoco Eso es extraño Cuando no se escucha a nadie Es muy extraño, vale Porque en teoría siempre se tiene que escuchar a gente Este es español, por cierto Españolete Así que bueno, perfecto Vamos con silenciador, vale Seguimos con el silenciador Porque ya sabéis que así No me detestan los enemigos, vale Hay gente Hay muerto gente Y no quiero que me maten también a mí Vale, aquí hay uno ¿Me ha visto? Vale, perfecto No sé qué rastros tengo de baja Ni nada de eso, la verdad Vale, tengo helicóptero Vale, esa es una El helicóptero es uno por lo que veo ¿Y aquí? ¿Aquí no hay nadie? Extraño Que no haya nadie, por Dios Muy extraño Me voy a tirar esto entonces Vamos a tirar esto Nadie por aquí Vale, vale Venga, cojo Vsat Tengo el Vsat, chicos El Vsat es bien Ya sabéis que el Vsat es siempre bueno Vale ¿Lo mata mi compa o qué? Vale, ahora es que hay gente No me quiero asomar mucho Porque estoy viendo que me pueden O sea, me la pueden liar, la verdad Y como me la lié Me cago en todo Sinceramente Que hay uno, tío Este hombre que está aquí Perfecto Nada, muerto Aquí hay otro, creo No me ha visto Vale, lo dejo pasar, ¿vale? Vamos a dejarlo pasar Porque me pueden matar Vale Perfecto Perfecto Ya tengo perritos Así que bueno, chicos Espero que os estén gustando estos vídeos Que os estén gustando los directos Por favor, muchísimo Espero que os estéis pasando Muy, muy bien Con los vídeos, chavales Porque yo la verdad Que los hago un poco Mi cariño Los hago con todo mi amor Y bueno, yo espero que los disfrutéis Por supuesto que es para eso ¿Vale? Me acaban de matar, tío La 12-1 que iba Y me acaban de matar Quierda Pero bueno Chicos, por cierto Mi Instagram, ¿vale? Tenéis mi Instagram Lo dejaré en la descripción ¿Vale? Por si es que me quieres seguir No sé si usáis mucho Instagram o no Pero bueno Lo voy a tener ahí En la descripción Por supuestísimo Por si me queréis seguir Todos vosotros, ¿vale? Que es Obviamente es gratis ¿Vale? Seguidme si queréis Y a la vez también Twitter ¿Vale? Importante seguir mis Instagram También todos en Twitter Que bueno Ya sabéis que Se intenta, ¿vale? Se intenta Crecer un poquito más Y ya Si compartís mis vídeos, chavales Ya Se agradecen un gusto Vale, es uno Vale, acaban de matar Este tío En serio El perro no sabía yo Que llegaba hasta ahí Os lo prometo de verdad Que yo no sabía que el perro Llegaba hasta ese Hasta ese momento Madre mía El perro Los perros trepadores Por si Vale Voy a poner aquí algo Porque nunca se sabe Cuanto puede venir Efectivamente Viene cuando viene el rey ¿Vale? Está ahí Hay que tener cuidado Estoy tocado, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado Con el español este Vale, muerto He matado a uno Vale, me mata a mí también, tío Y me mata a mí también, chavales El español este parece que tiene Me tiene rabia, tío Me tiene coraje Viene un avión espía enemigo Pero bueno Vamos a ver Vale, espía enemigo No pasa nada porque tengo Lo que viene siendo Uf, que peña, chaval Que piñaca, por favor Vale, me lo llevo yo Eso está bien Madre mía ¿Y ese hombre? ¿Y ese hombre que hacía por ahí, tío? Lo curioso es que el hombre Ni me ha disparado ni nada, eh No sé qué estaba haciendo ese hombre Os lo prometo de verdad Que no tenéis ninguna idea De qué estaba haciendo ese hombre, tío Pero bueno Lo dicho, chavales De verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo Que estáis dando a los vídeos A los directos Se agradece un montonazo Espero que sigáis así Que seamos muchísimas más personas Que se agradece un montonazo Estoy de base cortito, ¿vale? Porque no me esperaba yo grabarlo Sinceramente No me esperaba yo grabarlo Así que bueno Yo espero que os guste Y que no nos pasemos bien ¿Vale? Que lo importante es eso Yo estoy de partidlo, tío Es un coñazo Tiene que estar por aquí seguro En nota, efectivamente Por aquí ¿Qué diría la torridora? Porque paso de enfrentarme a él Porque sé que me va a matar ¿Vale? Yo lo tengo claro De que él me va a matar Porque la... La fama es mucho más poderosa Que la... Ahí hay uno, tío Efectivamente, muerto La fama es mucho más poderosa Que la Galil, ¿vale? De cerca, de cerca, chavales Obviamente la Galil Es mucho más potente Desde lejos Porque se mueve muy poco Y encima Si utiliza silenciador Menos se va a conmover, ¿vale? Lo sepáis todos Ahí hay uno, tío Hola Este no se entera de nada Le entro por aquí Hola, va Me han pillado Muerto Vale, me han pillado Me vienen por detrás, tío Vaya cambio de respuestas Van tan grande, macho No entiendo el porqué No he entendido yo ese cambio De respuestas No me han pillado Vale, tiro el helicóptero Este avión Este avión me ha dado la vida Este avión me ha dado la vida Pero bruscamente Ese hombre ¿Qué haces? Ah, vale Vale, digo ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Vale, me ha sacado los cerros Pero falta el culo Para que los saque Así que voy a intentar Vale Vale, uno más Tres atomas por aquí Cosa que no debería Vale Tiro los cerros Quedan dos bajas Esta partida va a finalizar ya, chavales Espero que os haya gustado 32-2, chavales 32-2 Chicos, como siempre Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme que os está pareciendo Que disfrutéis con los vídeos, chavales Que espero que si os gustan más los vídeos 2.0 Yo puedo hacer vídeos 2.0 Decidme por los comentarios Por supuesto Mi Instagram Lo tenéis Abajo en la descripción Y supongo que lo dejaré Arriba a la derecha Con una I ¿Vale? Pero en Instagram Si me queréis seguir Chicos Muchísimas gracias a todos Compartid el vídeo Que ayuda muchísimo Compartid mi canal Para que crezcamos muchísimo A la familia Y nada Por supuesto Nos vemos En el próximo vídeo Si veo muchos vídeos Muchos likes Perdón En este vídeo Veo que entonces os gustará Muchos Blacos 2 Chicos Y Blacos 1 Perdón Chicos Me despido Nos vemos Mañana viernes Repito Mañana viernes A las 5 de la tarde Hora española Para el directo de Blacos 2 Chavales Me despido Nos vemos Mañana viernes Adiós